doña struking tezcoco agradece la confianza de algunos amigos del volante en la solicitud de la realización de su portable a escala el bendito montón de fierros que operan más de ocho horas en la 5 7 en este caso tenemos un cascadia con un full de tanques anillados de la empresa en el jex del amigo luna con el nombre de sus cristaletas agradeciendo la confianza de las empresas de los operadores de los amigos del volante